En la comedia panameña, Sin pelos en la lengua, una ejecutiva de publicidad se mete en problemas cuando comienza a decir todo lo que piensa. El título original, Sin pepitas en la lengua, se modificó en Costa Rica. Al margen de este dato curioso, Sin pelos en la lengua es una farsa que entretiene con moderación dentro de sus ambiciones limitadas. Ash Olivera es Iza, ejecutiva de publicidad, infeliz e insatisfecha con su vida. Comparte su apartamento con un pintor inútil y su hijo adolescente. Pierde autoridad en su trabajo ante la competencia de una joven influenciadora y sufre pequeñas y grandes molestias todos los días. Iza cambia radicalmente de actitud tras acudir a un curandero chino y someterse a una sesión de hipnosis. ¿Suena conocido? Claro, este es el refrito de Sin filtro. Sin filtro, exitosísima producción chilena de 2016, que ilustra en forma amena la emblemática rebelión de una mujer al borde de un ataque de nervios, agobiada por el machismo y la ignorancia a su alrededor. Sin filtro no es ninguna obra maestra, pero es suficientemente original como para sobresalir en una época de profunda crisis creativa. El hito de Nicolás López ha sido objeto de múltiples adaptaciones, empezando por la lamentable versión mexicana Una mujer sin filtro, y cuenta con varios refritos más en Argentina, España e Italia. Ni que fuera un clásico de Lubitsch o Billy Wilder. En fin, la edición panameña se la juega más o menos. Está bastante bien realizada por Carlos García de Paredes, quien goza de un buen dominio técnico y a veces incluso mejora el texto original, eliminando, por ejemplo, la escena innecesaria del automóvil incendiado. Pero en general, el autor se conforma con elaborar una copia carbón, con variaciones cosméticas de palabras y acentos y una falta general de iniciativa. Considerando los recursos a disposición, bien se pudo plasmar una propuesta autóctona. Ash Olivera entrega una solvente actuación, aunque ninguno de sus compañeros de reparto está a su nivel. En todo caso, su desempeño decae también cuando es llevada a excesos histéricos que deberían causar hilaridad, mas no lo hacen. Calificación 5 Calificación 5